Buenas a todos, hoy os voy a explicar algo bastante sencillo, pero que seguro os va a venir muy bien si os conectáis habitualmente por Wi-Fi, y queréis saber cuál es la potencia real de la conexión que os está llegando. Para explicarlo un poco mejor, cuando nos conectamos por Wi-Fi, nos aparece en la bandeja del sistema de Windows, este icono donde podemos ver las conexiones Wi-Fi, para conectarnos a una de ellas. En mi caso por ejemplo, ahora estoy conectado a la que dice Movistar E9-C7, y si queremos ver la calidad de la conexión, normalmente lo que haríamos es mirar estas rayas, que según su número nos indican la potencia de la señal. Por ejemplo, tres líneas significa una buena conexión, y ninguna una mala conexión, hasta ahí lo que ya todos sabemos, por lo que esta parte no tiene ningún secreto. Sin embargo, este método es bastante impreciso, porque no nos permite ver la potencia real de la señal, es decir el porcentaje exacto, y la diferencia entre una línea y otra puede ser muy importante. Por eso en este vídeo os comento de que forma podéis saber con que porcentaje exacto os está llegando la señal de vuestro Wi-Fi. Para ello simplemente tenéis que ir al buscador de Windows 10, abajo a la izquierda, aunque si tenéis Windows 7 igualmente tendréis que tener la opción de buscar al presionar el botón de inicio, y en el buscador escribimos CMD, para que nos salga la aplicación de símbolo del sistema, que veis aquí, le hacemos clic para que se abra, y nos aparecerá esta ventana que veis ahora. Una vez en ella, solo tenemos que escribir este comando que veis en pantalla, NES WLAN Show Interface, no os preocupéis ya que en la descripción del vídeo os lo dejaré por escrito, para que solo tengáis que copiarlo y pegarlo, que es lo que voy a hacer yo. Una vez lo hemos escrito, presionamos la tecla Enter, y os saldrá toda esta información en donde podéis ver varios datos interesantes relacionados con vuestro Wi-Fi, pero el que nos interesa en este caso es el que dice señal, que veis aquí, ya que es el que nos está indicando la potencia real que nos está llegando de nuestro Wi-Fi. En mi caso, como podéis ver, es del 80%, porque estoy relativamente cerca del router, a tan solo unos 4 metros, por lo que la señal que me llega es bastante buena. Ahora, para que veáis la diferencia, voy a hacer la prueba con otra de las señales Wi-Fi de mi alrededor. Por ejemplo, como veis aquí tengo otra que se llama Movistar 11CB, la cual aparentemente me llega con menos fuerza, por lo que voy a comprobar cual es la potencia real de la señal. Vuelvo a abrir el símbolo del sistema, escribo el mismo comando de antes, y como podéis ver, en este caso la señal es de solo el 52%, ya que se trata de un router que tengo algo más lejos, y aunque sigue siendo una conexión aceptable, se está perdiendo bastante potencia por el camino. Ya por último, para complicarlo aún más, me voy a conectar a esta otra señal, que es de un repetidor Wi-Fi que está como unos 15 metros, y como veis la señal parece ser muy débil, por lo que vamos a comprobar cual es la potencia real a la que me llega. Abrimos el CMD, escribimos el comando nuevamente, y como veis apenas es de un 34%, por lo que es una señal que hace casi imposible la navegación, y lo ideal sería estar más cerca de ella, para de ese modo el Wi-Fi nos llegue con una mayor potencia. Además aprovecho este vídeo para comentar otro método del que ya he hablado en otros tutoriales, si queremos ver mejor a qué velocidad estamos navegando, y es simplemente abrir el navegador y escribir en Google test de velocidad. Le damos a realizar prueba de velocidad, y esperamos los resultados, aunque este método no nos dice cuál es la potencia de la señal Wi-Fi que estamos recibiendo, sino a qué velocidad podemos navegar con nuestra conexión actual, algo que también resulta muy útil saberlo, pudiendo hacer este test conectándonos tanto por Wi-Fi, como si lo hacemos directamente por cable de red. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado útil conocer este método para ver la potencia real de vuestra conexión Wi-Fi, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros, ¡HASTA LUEGO! U.osis 1 2 1